Hola que tal saludo especial para nuestros seguidores de noticias de última hora, vamos a arrancar con esta noticias. Se conoce que en las últimas horas se producido un ataque preciso del ejército ruso que destruyó dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de la República Popular de Donest, el contexto de la información dice que. El Ministerio de Defensa ruso presentó imágenes que confirman la destrucción de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de la República Popular de Donetsk. Según información oficial del departamento, los Mi-8 enemigos fueron detectados mediante reconocimiento aéreo en un sitio de salto de campo en el área del asentamiento de Novopavlovka, controlado temporalmente por las fuerzas ucranianas. Los vehículos, que aterrizaron para repostar y recargar armas, fueron atacados con municiones de racimo, tras lo cual fueron sometidos a un ataque adicional con armas de precisión. Como consecuencia de estas acciones, dos helicópteros quedaron completamente destruidos, pero el tercero logró abandonar el lugar. Esta operación forma parte de operaciones militares a gran escala, durante las cuales las Fuerzas Armadas Rusas llevan a cabo ataques activos contra posiciones y equipos enemigos. Durante el mismo periodo, según un informe del Ministerio de Defensa ruso, un gran taller para la reparación de armas y equipo militar fue liquidado en el área de Balakleya de la región de Kharkov, lo que indica acciones activas en curso para neutralizar al ejército enemigo. Avanzamos con más noticias gracias por su audiencia. Putin asegura que Rusia desplegará tropas y armamento pesado en la frontera con Finlandia, fue por lo pronto lo que aseguró el presidente de la federación en su última alocución en los medios eslavos. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró hoy que Rusia desplegará tropas y armamento pesado en la frontera con Finlandia tras el ingreso de ese país y de Suecia en la OTAN. Si ni siquiera teníamos tropas, las habíamos retirado todas de allí, de la frontera ruso-finlandesa para que lo hicieron, es lo que decidieron. Pero no teníamos allí tropas y ahora las tendremos. Allí no había sistemas ofensivos y ahora aparecerán, dijo durante una entrevista con el Canal 1 de la televisión rusa y la agencia oficial Rian Novosti. Putin tachó la decisión de ambos países nórdicos de paso sin sentido a la hora de garantizar sus intereses nacionales, aunque le suponga estar protegidos por un paraguas nuclear. Recordó que las relaciones entre Rusia y Finlandia, que apoyó a Ucrania desde el inicio de la guerra hace más de dos años, fueron en el pasado ideales, ya que no había ningún contencioso entre ellos, incluido territorial. Rusia advierte de que la guerra en Ucrania podría descontrolarse por la acción de uno o dos países de la OTAN. Rusia advirtió este miércoles de que la guerra en Ucrania podría descontrolarse y expandirse geográficamente debido a las acciones mal consideradas de uno o dos estados miembros de la alianza militar de la OTAN. En respuesta a Reuters, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, dijo que Moscú creía que Occidente estaba caminando al borde del abismo y empujando al mundo también al borde con sus acciones sobre Ucrania. Zakharova también aconsejó al Occidente que renuncie a la idea de derrotar estratégicamente a Rusia. El Papa, sobre la guerra en Ucrania, ¿cuántos jóvenes van a morir? Pidamos al Señor la gracia de superar esta locura. El Papa se ha referido en la audiencia general de este miércoles al rosario de un soldado que falleció en Ucrania y que le ha sido entregado este miércoles por un grupo de periodistas españoles entre los que estaba también él, Padre Ángel. Hoy me han traído un rosario y un evangelio de un joven soldado que murió en el frente, rezaba con él. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos jóvenes van a morir? Pidamos al Señor que nos dé la gracia de superar esta locura de la guerra, que es siempre una derrota, ha señalado Francisco. Rusia no consigue tomar nuevas localidades y sufre bajas masivas. El ejército ruso no ha conseguido tomar ninguna de las localidades sobre las que está lanzando ataques y ha sufrido bajas masivas en las últimas dos semanas, según declaró hoy el jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Oleksandr Sirsky, que reconoció que la situación en el frente del este sigue siendo complicada para Ucrania. Durante dos semanas de intensos combates, el enemigo ha sufrido bajas extraordinariamente altas. Sin embargo, todas las localidades que intentaba capturar siguen bajo nuestro control, escribió Sirsky en su cuenta de Telegram. El jefe del ejército ucraniano hizo este balance tras visitar una zona del frente en la que la situación se vuelve gradualmente más complicada y existe una amenaza de que las unidades rusas avancen hacia el interior de las posiciones ucranianas. Rusia dice que no se uniría a la conferencia sobre Ucrania en Suiza ni aunque se lo pidan. Rusia no tiene la intención de participar en una conferencia de paz sobre Ucrania en Suiza, incluso si recibe una invitación oficial, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova, este miércoles, según la agencia de noticias estatal RIA. El Kremlin dijo el 26 de febrero que la idea de celebrar conversaciones de paz sin la participación de Rusia era ridícula, después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijera que esperaba celebrar una cumbre en primavera en Suiza para discutir su visión de paz con los aliados de Kiev, Alemania y la puesta a punto de los misiles Taurus. El ministro de defensa de Alemania, Boris Pistorius, negó hoy que su decisión de poner a punto cientos de misiles de largo alcance Taurus que el país tiene en su arsenal tenga que ver con un posible envío de esta potente arma a Ucrania pese al rechazo del canciller Olaf Scholz. No tiene nada que ver con esto. Se trata de mi responsabilidad de poner los sistemas armamentísticos en un estado que permita defendernos en caso de ser necesario. Señaló Pistorius este miércoles al ser preguntado si esta medida es para poder reaccionar rápidamente en caso de que Scholz cambie de postura. El diario Die Welt informó la víspera de que el ministerio de defensa dio a conocer el martes la puesta a punto de los Taurus. De acuerdo con los medios alemanes, solamente alrededor de la mitad de los 600 misiles de crucero Taurus estarían en condiciones de ser utilizados. La otra mitad no tendría certificación. Incendio en una refinería de Rusia tras un ataque con un dron. Una refinería situada en la región rusa de Riazán, situada a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú, ha sufrido este miércoles un ataque con dron que ha provocado un incendio en las instalaciones, tal y como han confirmado las autoridades rusas. El gobernador de Riazán, Pavel Malkov, ha afirmado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que la refinería de Riazán ha sido atacada con un dron y ha señalado que el impacto ha causado un incendio. Según las informaciones preliminares, hay víctimas, ha recalcado, sin facilitar por ahora un balance. Estoy en el lugar del suceso. Todos los servicios operativos están trabajando, ha asegurado, en pleno repunte de los ataques con drones por parte de Ucrania. Al menos 58 drones ucranianos derribados sobre regiones rusas. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia publicó información sobre las operaciones de defensa aérea nocturnas y matutinas del 13 de marzo, destinadas a repeler los ataques de vehículos aéreos no tripulados, UAV, de tipo avión. Según la agencia, 58 drones que atacaban territorios rusos fueron interceptados y destruidos. El mayor número de drones destruidos se produjo en la región de Borones, donde la defensa aérea derribó 29 aparatos. En la región de Belgorod fueron destruidos 11 vehículos aéreos no tripulados, en las regiones de Bryanski de la región.